Mira Angie, entonces vas a ir al SIGA con mi usuario y contraseña, vas a ir al menú principal, registros e inscripciones, certificados, educación continua y como ya se hizo la solicitud previamente de la aprobación de firmas de Marés, de Marés, de Marés y de Martica por solicitud de aprobación de firmas, en teoría ya la deberían haber aprobado, vamos a ir a generación de certificados. Entras ahí y dirigencias la información, entonces en institución académica, un SAP, gradado académico de DUC, ciclo lectivo, ponemos el 3510 que fue el del 2019 y miramos curso por curso, entonces el primero es el de baile, el 004361, listo, y le damos buscar y te deben aparecer los números de clase. ¿Qué pasa? Mira, me están apareciendo los tres números de clase del primer semestre, eso quiere decir que Marés y de Marés y de Martica no han puesto la aprobación de firmas para este semestre, entonces eso es un problema, sin embargo te voy a explicar el procedimiento con los del primer semestre para que sepas cómo hacer y yo les recomiendo a ellas que hagan ese clic de aprobación para que podamos generar certificados. Entonces mira, entramos a cada una de las clases y aquí nos va a aparecer las personas que estaban en el curso, que tomaron el curso y aparece el jefe superior, que en este caso pues ahí era María Fernanda, pero pues va a ser ahora María Isabel y la jefe directa mía que es Marta Cecilia, Martica. Entonces aquí, bueno, seleccionas simplemente en el ID de la plantilla, vas a la lupita y seleccionas la que dice PLN Bienestar, que es la plantilla de bienestar, y le vas a dar clic por cada uno, si le das clic en generar te va a generar el PDF, y si le das clic en email le va a mandar un email a la persona según el email que tiene registrado en SIGA con el certificado. Pero entonces la idea sería hacer como los dos procesos, porque hay veces que la gente puso mal el correo o no le llegó o lo que sea, o entonces lo que podríamos hacer es mandarle a todos por email y aún así de todas maneras guardar la copia en PDF para por si acaso después la persona dice mira no me llegó o lo que sea, tenemos como el backup. Entonces esa sería la tarea, pero pues el tema es que no, ellas no han aprobado firmas, entonces les voy a recomendar para que esto ya no salga y poder hacerlo cuanto antes. Listo, gracias.